Hola diamantes, llevas mucho tiempo pensando en organizar un tupper set y no sabes muy bien si realmente eso va contigo, quédate que hoy te cuento todo lo que necesitas saber sobre los tupper sets diamantes brutos. Lo primero que tenéis que tener en cuenta y que es súper importante es que las personas con las que lo haga sean realmente de mucha confianza, para que así os sintáis libres de hacer cualquier pregunta, de hacer cualquier comentario sin que os sintáis cohibidos por nada. Lo segundo que tienes que escoger es el sitio, o bien en tu casa o en la casa de algún amigo si veis a alguien que tenga la casa más grande o en un bar, que es importante que sea reservado si es posible porque estaréis mucho más cómodas o cómodos. Lo último y muy importante es que tengáis ganas de pasaroslo bien, de reíros y de aprender muchísimo. Así es que ahora os mueves qué pasa en esta verse. Siempre empezamos hablando de anatomía genital para que conozcáis bien todas vuestras zonas de placer en vuestros genitales, que hay mucho más allá del clítoris. Luego hablamos mucho de erotismo, más allá de los genitales tenemos un cuerpo lleno de receptores de placer que pueden activarse por diferentes juguetes o productos que no solamente hay vibradores, sino hay miles de cosas que sirven para activar vuestro deseo, vuestro erotismo. Luego pasamos por la cosmética erótica, es algo que os encanta, probáis muchísimos lubricantes, comestibles, aceites, probáis muchísimas cosas. También hablamos de higiene menstrual. Os vamos a explicar muy bien cómo funciona la copa menstrual, cómo sacar el mejor partido y por qué es tan importante dejar de usar tampones y compresas para pasarnos a la copa menstrual. Y cuando pasamos a la juguetería, vamos a explicar muy bien qué es un juguete que no es sexualmente saludable contra lo que sí es un juguete sexualmente saludable. Vamos a ver las diferencias, vamos a ver por qué existe una diferencia de precio y por qué es súper importante que os fijéis muy bien en los materiales que llevan los juguetes, porque no todo vale. Pensad que si os vais a meter algo en vuestro cuerpo debe ser de gran calidad. Por eso nosotros le damos tantísima importancia a los juguetes sexualmente saludables. Vamos a hablar también del suelo pélvico. El suelo pélvico es mucho más, ya que las bolachinas. Vamos a hablar de los beneficios de tener un suelo pélvico tonificado y vamos a hablar de la figura del fisioterapeuta del suelo pélvico que es tan importante. Una vez que ya estamos con los juguetes, vamos a ver infinidad de juguetes. Vamos a ver de todo tipo y vamos a ver cómo sacar el mejor partido a todos. Vamos a ver por ejemplo las balitas vibradoras que sirven mucho más allá que para estimular nuestro clítoris. Vamos a ver los anillos vibradores que son para usar en pareja. Vamos a ver muchos juguetes para usar en pareja. Vamos a ver por ejemplo simbladores de asesorar como este por ejemplo. Vamos a ver también juguetes para chicos porque los tuppersers no son solamente para chicas. Y vamos a ver muchísimas cosas. Vais a hacer todas las preguntas que necesitéis. Vamos a aclarar muchísimas dudas. Suele ser un momento en el que aprovecháis para preguntar muchísimas cosas que a vosotros os pasan y tenéis dudas de si eso es normal, si no es normal. Cómo potenciar vuestro erotismo, vuestro deseo. Va a ser un momento súper íntimo en el que nos lo vamos a pasar genial y os aseguro que vais a aprender muchísimo. Bueno espero que os haya gustado. Si es así por favor suscribiros, darle a like y compartir con todas aquellas personas que queráis que les pueda hacer interés. Os espero en el taperser.